Agarren dulces 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 y otras 30 palabras peligrosas sobre la palabra se caraste con fútbol y otras 30 palabras más peligrosas se llamaba Patricia Ernesta le decían cariñosamente la patineta party Ernesto party Meta yo yo quiero me saque Henry me saque Henry me saque Paul me saque la Jenny Si tienes hoy en tu alma va Va que tienes hoy en tu alma va Porque ahí soltaste una energía Men que juela Morita imbécil Crees que nada Es que necesito sacar todo lo que ando adentro Es grande porque juela que odio A un palo a un palo también Ok ponga una pared de clavos así También Quiere verlo en vivo Y en directo Vaya Llévatelo limpe Con esto te limpias el cuerpo El cuerpo Pero te lo tomas por otra cosa limpe Cierta Y subamolo ya con dulce fama Pero fama con un pedacito de esto Me limpiame Antes con esto me limpiaba por peli Y hay que salir Y hay que salir Y hay que salir Pero viene aquí va Y después yo me fui a parar Un pelipino Y me trajo una señora Y le dije que guapa Pero me lo hizo De manera bien bonita Hasta ahorita va teniendo la besi ¿Para qué quiere el papel pelipino? Hasta ahorita pues Ay besi Marlon le dio el anillo a él Marlon le dio el anillo a él No No quiere En la noche Ahí mandemos a dormir No tan mal No hay No dejes a tocar el palo Dale duro No tenía alambre Ajá así dicen No me mueres Para 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 Es cumpleañero Venga Es cumpleañero De veras Si el cumpleañero es Oscar Baja Que le pegue el cumpleañero 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 Es que quiere la piñata loca Dice Dale Él quiere piñata loca Así que métanse a la buruca Métanse 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 La piñata loca Métanse 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 Es que el palo está muy pesado A ver si le reventa la cabeza El palo no ¿Qué es chile? Quebrada nos queda ¿Qué le pagues Métanse El chile Willy Acuérdate el chile Willy Ay Dios ya Me lo quitaste Dame ese Duro 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 Que duro Puro papel tiene decirle al compañero Escuchen, escuchen el odio Duro, 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 duro Con odio ¿Y cómo crees que le estás dando? Dale, falta, falta Pues la que odio que tenés Descargar la energía Y mi chicle No lo botaron Aquí va a retirar Un y uno me dejaron Todavía nos agachamos No quiero gusto, estoy abierta Es que un bombón estaba buscando Gracias, gracias, gracias Estaba buscando Se acabaron rápido las piñatas Pero ahora el papel más débil todavía Haciendo así una piñata voy a comprar O agarrar la Jenny de piñata No, no la odio tanto para eso No, solo para quitarte Solo para soltarle energía Que dice que cuando tengan así energía Así odio Que va a comprar una piñata O agarrar la Jenny de piñata No, yo le digo No lo pegarle Pero que ella misma Deja así También en una pared No, porque no es conmigo No, es que para quitarte todo eso Porque no me dices para pegarle Compró una piñata y le pones la cara Que luego está esta Haga un concurso de leer los chistes de Chiclin A ver quién aburra más Yo ya leí dos Pero no me gustaron Ni risa me dieron Oiga, este dice Era un hombre tan bajito Pero tan bajito Que cuando se murió En lugar de irse al cielo Se fue al techo Hasta ahí llegó por chiquita Guau La gente se ríe en este momento ¿Cuál es lo que le dicen chistín? Ya ve Es que yo creo que Aquí ponen el chiste Pero hay que escanear este código Para que de risa Vaya 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 Dígamelo Vaya Vino Don Oscar va El compañero Pero también han venido unos amigos tuyos Sí Sí, Camas Conmigo se han comunicado Yo creo que el chico Ajá No, no No es como una comunicación así Pero sí estuve en contacto Para que vinieran Ajá Ajá Fue bueno de irlos a ver Camas Camas Miramos Miramos amigos tuyos que han venido No se quieren salir del agua Allá los chorros ¿La parte? Ajá Ajá Sí, me dijeron Patito ¿Cuántos andan? Dos, tres o cuatro Dos, tres Dos muchachos y la señora Ah, muchacha Muchacha Señora Una muchacha Dos muchachos y la señora Yo la veo muchacha Yo la veo joven Se le olvidó mencionarme al diablo Ah, para la piñata Hay un ramo de flores para la vez Ay, un ramo de flores para la vez Ah, sí Ah, un ramo de basura para la vez El que está recogiendo el papel Está recogiendo el papel